8 y 28, a esta hora establecemos información de último minuto, contacto con nuestra compañera María Jiménez desde la sala de prensa Simón Bolívar. Adelante María Jiménez que en cualquier momento nos va a ofrecer junto a la vicepresidenta de la República, Adelcy Rodríguez, el balance acostumbrado de la lucha contra la COVID-19 en las últimas 24 horas, recordando que nuestras autoridades hacen un esfuerzo importante para establecer esta lucha organizada junto al pueblo venezolano. Es necesario entonces retribuir este esfuerzo por parte de las autoridades, ¿cómo? Con conciencia. Es el llamado que ha hecho permanentemente el presidente Nicolás Maduro. Vamos con María Jiménez. Adelante María. Muy buenas noches, inicia la Semana Santa en nuestro país y la segunda semana de cuarentena radical y colectiva. La Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 se mantiene en trabajo permanente. El balance de las últimas 24 horas lo realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Adelcy Rodríguez. Muy buenas noches para toda Venezuela. Como todos los días, damos el reporte a Venezuela para que nuestro pueblo tenga conocimiento de la evolución de esta pandemia en nuestro país. Queremos resaltar hoy, lunes santo, la cadena de oración que dio el Padre Numa a las 8 de la noche, siempre pidiendo por la salud y la vida de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. Bueno, en la reunión del día de hoy hemos hecho registro de los nuevos casos presentados en las últimas 24 horas, de los cuales podemos informar 1.278 casos de transmisión comunitaria. Hoy el Estado Miranda es la entidad de mayor número de casos, con 273 casos. Allí los municipios, atención, Petare, municipio Sucre, 63 casos el día de hoy, 63 casos en Petare. Hacemos un llamado a la población del municipio Sucre a mantener todos los cuidados, las medidas de prevención, evitar las aglomeraciones, evitar aglomeraciones en el transporte público, es muy importante, al uso de la mascarilla. No podemos nunca salir de nuestra casa sin el uso de la mascarilla. Igualmente, el municipio Independencia, con 63 casos, Cristóbal Roja, 27 casos, Lander, 27 casos, Zamora, 20 casos, para nombrar los más relevantes. La segunda entidad, con mayor número de casos, es Caracas, con 196 casos. Igualmente, vamos a revisar las parroquias de Caracas, con mayor número de casos. Hoy las 22 parroquias de Caracas tienen registro de nuevos casos. De primero, el Valle, con 46 casos. Sucre, la parroquia Sucre, Catia, 25 casos. Alta Gracia, 23 casos. La Vega, 12 casos. Coche, 11 casos. Macarado, 10 casos. Por decir alguna de las 22 parroquias que el día de hoy están registrando mayor número de casos en estas entidades. En tercer lugar, la Guaira, con 186 casos. Aquí vemos la región capital, para la cual el presidente Nicolás Maduro había anunciado medidas particulares. Se cumple Miranda, Caracas, la Guaira, región capital, con mayor incidencia de casos. Sabemos que aquí está circulando la variante P1 y de P2 de Brasil. Bueno, la Guaira hoy registra 186 casos. Le sigue Yaracuy, con 128, Carabobo, 88 casos. Hemos hablado con el gobernador Lacaba. Aragua, 86 casos. Igualmente, estamos en comunicación con los gobernadores, viendo la evolución epidemiológica en sus estados. Le sigue Aragua, Monagas, con 68 casos. Bolívar, 60 casos. Falcón, 38 casos. Lara, 37 casos. Apure, 24 casos. Huarico, 23 casos. Zulia, 17 casos. Nueva Esparta, 13 casos. Mérida, 11 casos. Trujillo, 9 casos. Sucre, 9 casos. Barinas, 4 casos. Táchira, 3 casos. Anzuategui, 3 casos. Y Portuguesa, 2 casos. A estos 1.278 casos de transmisión comunitaria, le sumamos 10 casos importados, 9 procedentes de Panamá, de los cuales 7 ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Carabobo y 2 por La Guaira, y 1 procedente de República Dominicana que ingresó por el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Al día de hoy debemos resaltar una tasa de recuperación del 93%. Hoy estuvimos revisando los esquemas de tratamiento, que podamos abordar los casos leves y moderados con un tratamiento para todos y evitar que los pacientes puedan agravar. Justamente de este tema, sobre la condición de los pacientes, yo quería hacer detenerme, hablar de este punto. Cuando vemos cuántos pacientes asintomáticos hay en el país, sin síntomas actualmente hay 5.536 casos. Eso representa, de los 10.170 casos activos que tiene Venezuela, representa un 54%. Si ustedes recuerdan, en la primera ola, el año pasado, los asintomáticos alcanzaban un 85%. Recuerdan que hablábamos mucho de las personas que estaban contagiadas, pero como no manifestaban síntomas, son asintomáticas, son portadoras del virus, podían contagiar a los otros, pero sin saber por qué no eran portadores, no expresaban a través de los síntomas ser portadores del virus. Eso llevó a un mecanismo de pesquizaje masivo para ir en búsqueda de los casos asintomáticos. Bueno, una de las características justamente de la variante P1 y P2 de Brasil es que el virus, como lo hemos dicho, es hiperactivo. El virus tiene una tasa de hiperactividad de contagio, es decir, se contagia mucho más rápido y además tiene una tasa más alta de letalidad. Al sumar y al aumentar la tasa de contagio, aumenta también las posibilidades de fallecimiento y de agravamiento de los pacientes. Yo quiero volver a insistir y mostrar lo que es la curva de P1 y P2 de Brasil en cuanto a tasa de contagio, cómo aumenta por millón de habitantes en un 70% la tasa de contagio. No sé si la podemos tener en pantalla. Ahí está. 70% aumentaron los casos en Brasil en cuanto a casos activos, contagio positivo derivado de la hiperactividad de esta variante. Al mismo tiempo, vemos la tasa de mortalidad por millón de habitantes aumenta, se incrementa en un 60%. Es lo que estamos viendo en Venezuela, cuál es el impacto de esta variante en aumento de casos activos. Ayer el presidente Nicolás Maduro habló mucho de esto y de cómo impacta también en el fallecimiento de personas contagiadas y el agravamiento. Por eso quise hablarles de los porcentajes que diferencian esta segunda ola de la primera ola que vivimos en el año 2020. Igualmente, cuando vemos el número de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda leve, hay 3.990 casos, lo que representa el 39% del universo total de pacientes contagiados. Cuando nos vamos a la insuficiencia respiratoria aguda moderada, se ubica en un 4.5%. Eso es 467 casos. Si usted compara la condición actual de los pacientes con la condición de los pacientes en el año 2020, ustedes recordarán que la tasa en los casos moderados no superaba el 2% y la tasa en el caso de los pacientes graves nunca superó el 1%. Hoy los pacientes graves son, de este universo de 10.170, son 177, es decir, el 2%. Queríamos hablar de este tema de la condición de los pacientes referido justamente a esas curvas que están demostrando aumentos del 70% de la tasa de contagio y aumentos del 60% de fallecimientos porque los casos agravan. Ayer el presidente lo dijo, es la presión sobre el sistema de salud, tanto público como privado, a pesar de que hoy el 97% de las personas con COVID-19 están en el sistema público de salud, igual ejercen presión sobre todo el sistema público o privado, derivado del agravamiento de los casos. Es una característica cualitativa derivada justamente de esta tasa de hiperactividad de la variante P1 y P2 que está en circulación en Venezuela. Bueno, de igual manera lamentamos informar el fallecimiento de 12 venezolanos y venezolanas, lamentablemente debemos decirlo así, por el significado que tiene en las familias, en los amigos, y por eso hacemos y reiteramos el llamado a que las personas puedan acudir de forma muy temprana al médico, al centro de salud. Hermanos, hermana venezolana, si usted llega a presentar algún síntoma vinculado al COVID-19 y ya el pueblo venezolano conoce bien los síntomas, el pueblo venezolano, así como sabe cuidarse, debe saber que en este caso, en esta segunda ola derivada de la variante P1 y P2 de Brasil, debemos inmediatamente acudir al médico. No esperar 6 días con una fiebre, no esperar 15 días con malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, tos, diarrea y llegar cuando ya el avance de la enfermedad lo agrava y puede incluso lamentablemente fallecer producto de esta pandemia. Hacemos un llamado permanentemente, pedimos la colaboración de los medios de comunicación privados también que se sumen a esta campaña, a que las personas acudan de manera temprana a los centros de salud para que se puedan atender inmediatamente y podamos nosotros hacer seguimiento a la evolución del COVID-19. No lleguemos tarde al médico, no lleguemos tarde. Allí están los centros de salud. Reconocemos la labor extraordinaria que todo el personal de salud en Venezuela, con mucho cariño, con mucho amor, está atendiendo a los pacientes contagiados con COVID-19. Vemos siempre en las cámaras la forma amorosa. Hoy veía un especial del hospital de coche, cómo atienden a los pacientes con ese cariño, con ese amor. Es la atención que nosotros llamamos del modelo venezolano, del modelo amoroso, de estar pendiente de nuestros pacientes. Así que les pedimos reiteradamente que apenas sientan un síntoma característico del COVID-19, acudamos inmediatamente al médico, al centro de salud, al hospital Sentinela, a los CDI, a la clínica privada, a los hospitales de campaña que hemos habilitado para atender a los pacientes. Pero no nos quedemos en casa y acudamos ya cuando puede, lamentablemente, ser muy tarde. Hoy, además, queríamos, vimos la extraordinaria y muy buena noticia de la llegada de un lote de Sputnik V a Venezuela, 50 mil vacunas más que se suman a este proceso, al Plan Nacional de Vacunación, ideado por la Comisión Presidencial, dirigido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ahí están las imágenes, la llegada de la Sputnik V, otro cargamento a nuestra patria, otro cargamento a Venezuela de esta extraordinaria vacuna. Pero, además, queríamos dar una muy buena noticia. La segunda vacuna rusa, Epivac Corona, muy buena vacuna, diseñada por el Instituto Científico Vector, ubicado en Siberia, un instituto reconocido internacionalmente por sus aportes en materia del VIH, en materia de la influenza, tiene vacunas contra el ébola. Bueno, un extraordinario instituto ha creado una nueva vacuna rusa, que es la Epivac Corona. Ya habíamos escuchado, ya esta vacuna fue presentada también al mundo y está en pleno desarrollo. Llega a Venezuela la Epivac Corona, va a ser autorizada, bueno, vamos a realizar estudios y de inmediato estamos ya en contactos para el suministro de esta vacuna a Venezuela. Esto es una vacuna con unas características particulares, tiene pequeños fragmentos del virus y esto permite estimular el sistema inmune en el organismo de las personas vacunadas. Pero una extraordinaria noticia es que esta vacuna tiene un 100% de eficacia, 100% de eficacia. Bueno, ya nuestras autoridades sanitarias están en contacto para el suministro de esta vacuna a Venezuela. Siempre vamos a ver la posibilidad incluso de producción en nuestro país, las adecuaciones necesarias para que Venezuela también se incorpore a la producción de esta vacuna, que tiene un manejo logístico mucho más afable y mucho más fácil, porque los grados centígrados que se necesitan para la cadena de frío y de logística y distribución está entre los 2 y los 8 grados centígrados. No estamos hablando de una cadena de frío de congelamiento, lo cual va a facilitar mucho más aún la distribución de esta vacuna. Así que le damos la bienvenida a la Epivac Corona Venezuela. Agradecemos al presidente Putin, a su gobierno y al pueblo ruso por esta tan extraordinaria y buena noticia para Venezuela. Se suma el plan de vacunación. Yo quisiera que también mostráramos a Venezuela el proceso de vacunación, cómo estamos vacunando a los médicos, a las médicas, al personal de salud, al personal docente, al personal de seguridad. Esa primera línea que está en contacto directo con los pacientes contagiados de COVID-19, bueno, están incorporados a la vacuna rusa, china, que ya llegaron a nuestro país y estamos en pleno desarrollo. Por otro lado, queríamos hablar del mundo. Brasil, sin duda, sigue siendo un gran motivo de preocupación para Venezuela. Bueno, porque es un país suramericano. Nos duele profundamente el sufrimiento, el dolor del hermano pueblo de Brasil. Brasil también es un país, como ustedes saben, limítrofe con Venezuela y está viviendo uno de los peores, de las peores crisis humanitarias, sanitaria, que haya conocido el pueblo hermano de Brasil. Ya Brasil, ustedes saben, se mantiene en el segundo lugar a nivel mundial. Total de casos en Brasil, al momento, 12.573.615. Una barbaridad, realmente. Total de muertes nuevas, más de 1.567, pero muertes totales, 313.866. Una pandemia que ya en el mundo se ha cobrado la vida de 2.800.002 personas en el mundo. Y Brasil, en el segundo lugar. Bueno, justamente, la vecindad, nuestra vecindad, es lo que facilitó la circulación de la variante de Brasil, P1 y P2, y que ha tenido este impacto en crecimiento de los casos de lo que llamamos la segunda ola en Venezuela. Hay una noticia de Brasil. Brasil, al borde del colapso, muertes diarias por COVID-19, podrían llegar pronto a 4.000. Por AP, la agencia AP. Brasil confirma, esto es Europa Press, confirma más de 44.300 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Ahora, imagínense ustedes la situación del sistema de salud en Brasil. Hemos visto imágenes muy dramáticas, muy dolorosas, que tengamos que presenciar, pero es el desarrollo de esta pandemia a lo que se sumó la irresponsabilidad de las políticas de Jair Bolsonaro. Luego nos vamos a Colombia, que ocupa el puesto número 11, con 2.389.779 casos. Colombia, más de 7.000 casos nuevos, 63.079 fallecidos. Colombia, país vecino también de Venezuela, con un subregistro terrible, lo sabemos, estadísticamente además. Colombia, dice Telesur, una nota de Telesur, supera los 62.000 fallecidos por la COVID-19. Luego, una nota de la agencia EFE. El gobierno de Estados Unidos alerta de un repunte de los casos de COVID-19, a pesar del proceso de vacunación. Ustedes saben, y así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, que un grupo de países ricos han acumulado el 82% de las vacunas del mundo. Y los países en desarrollo, los países con menos posibilidades, con más vulnerabilidades socioeconómicas, han quedado en el rezago, sencillamente porque la pandemia está demostrando las grandes fisuras del modelo capitalista. La pandemia ha exacerbado lo peor del modelo capitalista, y lo estamos viendo hoy, nuestros ojos, en medio de esta pandemia. La peor que ha conocido la historia de la humanidad, está viendo lo peor del modelo capitalista. El egoísmo, la falta de cooperación, la ley del más fuerte. Decía el director de la Organización Mundial de la Salud, que es una cosa realmente grotesca lo que está ocurriendo con la falta de equidad en las vacunas. Y les pido a estos países que, aunque sea por interés propio, compartan con el resto del mundo las vacunas, para que podamos lograr de forma uniforme un proceso de inmunización en el mundo entero, a la humanidad. Y es la situación. Ayer también el presidente Nicolás Maduro habló mucho de esto, del mecanismo COVAX, que solamente podrá garantizar el 20% al resto de los países, de donde Venezuela está participando, donde Venezuela, por distintas vías, ha garantizado el acceso a las vacunas por COVAX. El presidente hizo ayer una oferta y un anuncio muy importante, petróleo por vacunas. Venezuela está lista, petróleo por vacunas, para garantizar, bueno, la protección mayoritaria del pueblo venezolano, para avanzar en el proceso de inmunización. Y estamos por todas las vías, mecanismo COVAX, por las vías bilaterales, con distintos países, distintas vacunas del mundo, que en su momento se darán a conocer. Pero ahí está la acción directa del presidente Nicolás Maduro. Estas cosas no se saben, pero a veces a las 2, 3 de la mañana está el presidente, él mismo, haciendo contactos para las vacunas con empresas que van a suministrar vacunas a nuestro pueblo por el beneficio y porque sabemos que debemos atender esta coyuntura especial que ha impactado, como es la aparición de la variante P1 y P2 en Venezuela. Luego está otra noticia de Europa Press. Francia marca un récord absoluto de pacientes ingresados en unidades de cuidado intensivo por coronavirus. Europa vive la tercera ola, también impactada por variantes del Reino Unido, por variantes de Sudáfrica. El mundo está viviendo nuevas olas agravadas porque estas variantes, estas mutaciones que ha sufrido la cepa del COVID-19 tienen una caracterización cualitativa que es el agravamiento de los casos como hemos demostrado nosotros a ustedes en número, como los casos en su caracterización son distintos a los que vivimos en la primera ola. Así que estamos en lunes santo, inicio de Semana Santa, y el llamado a la población es acatar la cuarentena radical, a quedarnos en casa, bueno, el recogimiento en la familia, a disfrutar de la familia, a disfrutar todos en familia, a la oración en familia. Sabemos que no está permitido el acceso a las playas, están cerradas las playas porque estamos en cuarentena radical y ayer tanto la almiranta en jefa como el presidente Nicolás Maduro informaron a nuestra población cómo va a ser la Semana Santa. Es una oración en casa, en recogimiento, en familia. Estamos en una semana de cuarentena radical para cortar las cadenas de contagio. Sabemos que la cuarentena es muy efectiva para cortar las cadenas de contagio. El pueblo sabe cómo hacerlo, Venezuela sabe cómo cuidarse. Así que, bueno, les pedimos mantener las medidas de prevención, mantener el distanciamiento, el uso de la mascarilla. Hemos incluso dicho que si alguien en casa llega a presentar algún síntoma, inmediatamente la mascarilla, inmediatamente, y buscar la ayuda de un profesional de la salud que pueda decirle, mira, no, no es COVID, qué bueno, pero ya sabemos que no es COVID y no esperar una semana, dos semanas a que la situación agrave en el caso que sea COVID. Así que, bueno, el llamado es a mantenernos en la cuarentena con mucha conciencia, con mucha responsabilidad ciudadana y con la certeza de que Venezuela sabe cuidarse y con la certeza de que unidos en unión nacional, Venezuela saldrá adelante por la salud y la vida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bien, ha sido el balance de las últimas 24 horas que realiza la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, mil 278 casos de transmisión comunitaria y 10 importados. Las autoridades sanitarias y epidemiológicas se mantienen alerta y exhortando al pueblo venezolano a la prevención y al cuidado frente a la aparición de las variantes brasileñas P1 y P2. Las noticias positivas para la población venezolana que ha dado a conocer la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez es que justamente este lunes arribaron a territorio venezolano 50 mil dosis de la vacuna Sputnik V desarrollada por la Federación de Rusia que se suman a las 100 mil dosis que llegaron inicialmente a principios del mes de marzo y que forman parte de este convenio con la Federación de Rusia que suman más de 10 millones de dosis de esta vacuna previstas para este año 2021. Ha dicho igualmente que Venezuela incorporará la segunda vacuna desarrollada por la Federación de Rusia la Epivac Corona esto para participar también en esta fase de ensayos y de estudios y para incorporarlos al plan de inmunización que impulsa el Ejecutivo Nacional que recordemos también suma las vacunas desarrolladas por la República Popular China y que han arribado a nuestro país también más de 500 mil dosis de esta vacuna Sinopharm. Vale destacar igualmente que ha ratificado la participación de Venezuela ante el mecanismo COVAX y este mecanismo de mediación ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud del intercambio del plan petróleo por vacuna para garantizar la inmunización de la población venezolana. respecto a las medidas de prevención y cuidado ha ratificado y ha exhortado a la población venezolana que en caso de presentar algún síntoma asistir inmediatamente al centro de salud o al centro centinela más cercano para la atención a tiempo y el Estado garantiza el tratamiento efectivo para el COVID-19. Es parte del resumen de este balance de las últimas 24 horas del COVID-19. las autoridades se mantienen alertas en este inicio de Semana Santa. Con este resumen retornamos el contacto.